¿Qué es el Señor? ¿Amén? Entonces, quizás hermanos puede estar enfermo, ¿Amén? Quizás hasta muriéndose con una enfermedad incurable, ¿Amén? Por tanto, eso no es la bendición completa, ¿Amén? La bendición de Dios es completa, ¿Amén? Dios bendice primeramente nuestra parte espiritual. Por eso la palabra dice, buscad primeramente, primeramente, el reino de Dios y su justicia. O sea, primero lo espiritual, ¿Amén? Y cuando empezamos en el Señor, cuando el Señor primeramente nos comienza el Señor, ¿verdad?, a meter por el desierto, ¿Amén? Y nosotros cuando conocemos del Señor, hermanos, el Señor nos introduce a un desierto. ¿Y para qué nos introduce un desierto? No para matarnos, no para eliminarnos, no para hacernos daño, sino para que le conozcamos, gloria al Señor. Entonces, el desierto de Dios es un desierto para bien, ¿Amén? Y ahí en el desierto muchas veces pasamos aflicciones, en el desierto muchas veces vamos a ser probados, en el desierto muchas veces vamos a tener necesidad, gloria al Señor, pero en el desierto también, hermanos, Dios está con nosotros. La columna de nube y la columna de fuego, gloria al Señor. ¿Amén? Entonces, ahí vamos conociendo a Dios, vamos viendo cómo Dios va proveyendo, hermanos, en una manera milagrosa, cómo Dios va a ir, hermanos, trayendo todo lo que nos falta, gloria al Señor. El Señor va a mandar, si es posible, los cuervos, gloria al Señor, para proveernos, hermanos, y para que nosotros digamos, esto lo hizo Dios. Es que hay cosas, hermanos, que tienen el sello absoluto de Dios. ¡Jaleluya! ¡Amén! De verdad, hermanos, hay cosas que Dios, hermanos, lo hace de una manera tan, tan maravillosa. Les conversaba, ¿verdad?, que en los días de la pandemia, hermanos, ¡Amén! que estábamos encerrados en la cuarentena, ¡Jaleluya! ¡Amén! Me llamó un hermano de otra denominación, de otra iglesia. Yo nunca había hablado con él, nunca lo había conocido, no sabía ni el nombre, gloria al Señor. Pero me llamó, hermanos, y me dijo, ¿Usted es el pastor Jimmy? Me dijo así. Le digo, sí, era en la cuarentena, no podía salir nadie. Pero el hermano se ve que trabajaba porque trabajaba en una fábrica de focaccia y todo eso. ¡Gloria al Señor! Entonces, los que trabajaban ahí podían salir con permisos específicos. Entonces, me dice, ustedes, le digo, sí. Me dice, ¿dónde vive? Le dije mi dirección y me dice, por favor, bájeme, dice, porque tengo una bendición para usted. ¡Amén! Nunca me había conocido, ni yo tampoco, hermanos. ¡Amén! Pero era Dios. Porque hay cosas que de verdad, hermanos, ¿verdad? Hay cosas que tienen un sello específico de Dios. Hay cosas que, ¿verdad? Pueden quizás hasta tener, hasta quedar la duda. ¡Amén! ¡Ay, no! Porque me conocía. ¡Ay, verdad! Porque era lógico que me hubiese dado. Hay cosas que pueden traer dudas. Pero, hermanos, no nos olvidemos que todas las cosas buenas proceden de Dios. ¡Amén! Y hay cosas, como les decía, hermanos, que son, ¿verdad? Tienen ese sello, ¿verdad? Entonces, el hermano me dice, aquí tengo y me trajo unas focachas, hermanos, unas cosas ahí, me dio una canasta, hermanos. ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Y eso, hermanos, ¿verdad? Eso tenía perfume 100% divino. ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Entonces, hermanos, la bendición de Dios es completa. La bendición de Dios es... Y habla de esa bendición acá. ¡Amén! Y es esa bendición la que queremos. Queremos que Dios nos bendiga. ¡Amén! Nuestra parte espiritual y también con lo que Dios tenga, hermanos, para nosotros. ¡Gloria al Señor! Porque la bendición de Dios te alcanzará, dice. ¡Amén! Entonces, hermanos, dice, ¿verdad? Habíamos visto que Él da paz en la tierra. Dice, yo daré paz en la tierra si obedecemos su palabra. ¡Amén! Él nos va a dar paz. Podemos descansar tranquilos. Nos va a dar el Señor el descanso, hermanos, que es tan importante tener descanso. El creyente tiene que descansar. Nosotros tenemos un descanso. Nosotros tenemos un reposo, que es Cristo. ¡Gloria al Señor! En Él descansamos. Aún en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier cosa desagradable, el creyente tiene que descansar. Y tenemos un descanso maravilloso y es Cristo nuestro reposo. ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Entonces, nos ofrece el descanso, hermanos. Dice que no habrá quien nos meta miedo. ¡Jaleluya! ¡Qué lindo! ¡Amén! No hay nada que nos meta miedo, hermanos. ¡Amén! No habrá quien os espante. ¡Jaleluya! ¡Amén! Hoy en este tiempo, ¿cuántas cosas hay que espantan al hombre? ¡Amén! Hermanos, la mayor parte de gente, de la población, a nivel mundial, hablo de los no creyentes. ¡Amén! Están con miedo. ¡Amén! Y andan por ahí asustados, ¿verdad? Andan por ahí con miedo, porque tienen miedo. ¡Amén! Pero, ¿por qué tienen miedo? ¡Amén! Porque no están de la mano del Señor. En cambio, el que vive bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Jaleluya! ¡Amén! Entonces, no habrá quien nos espante. ¡Amén! No habrá quien nos espante. La crisis no pudo espantarnos. ¡Amén! No nos pudo espantar. ¡Amén! ¡Jaleluya! Seguimos en pie, en victoria. ¡Gloria al Señor! Esta enfermedad tampoco nos ha espantado. ¡Amén! Aunque si al principio no sabíamos cómo hacer, hermano, porque, ¿verdad? Es como cuando uno va a la guerra y por primera vez no sabe qué hacer. ¡Gloria al Señor! Asimismo nos tocó vivir. No sabíamos qué hacer. ¡Amén! Nos decían, ¿verdad? Haga esto, haga lo otro. No salga. ¡Gloria al Señor! Y por aquí, por allá. Y, ¿verdad? Y límpiase los pies antes de entrar a su casa. Y lávese, desinfectase las manos. Y, ¿verdad? ¡Oye, hermano! No se sabía qué hacer. ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Pero, en medio de todo eso, no perdimos nuestra fe en el Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Porque caerán mil, dice, y diez mil. ¡Aleluya! Al lado tuyo. ¡Más a ti no te llegará. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. ¡Aleluya! Aunque andemos en un momento difícil de nuestras vidas, hermanos, el Señor estará con nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Haré quitar de vuestra tierra las malas bestias! ¡Amén! ¡Las bestias que nos quieren hacer daño! ¡Y la espada no pasará por vuestro país! ¡Amén! ¡Son promesas, hermanos! ¡Son promesas! ¡Amén! ¡Y promesas del Señor! ¡Aleluya! Y estas sí se cumplen, hermanos. El hombre a veces promete, pero el hombre casi no cumple. ¡Amén! Pero Dios promete, hermanos, y lo que Él promete es verdad. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho se hará. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, son promesas de Dios y esto hay que saberlas. El hombre, por eso, hermanos, los que viven en el pecado y no buscan al Señor, mire de las cosas que se pierden. ¡Amén! Gracias a Dios estamos en los caminos del Señor y hay que darle gloria y honra al que vive. ¡Amén! Porque estas promesas son para los obedientes. ¡Amén! Porque la tierra está llena de desobedientes y de pocos obedientes. ¡Amén! Usted sabe que el hombre es más, tende más a hacer lo malo. Las cosas malas son rápidas de aprender. Se pega a lo malo rápido. ¡Aleluya! Pero lo bueno, hermanos, ¡Aleluya! Lo bueno hay que pagar un precio. ¡Amén! Y por eso es que el hombre prefiere, en lo malo, vivir en el camino ancho y espacioso, que ese camino es un camino fácil, como sea, puede vivir, hacer lo que sea, andar como sea y vivir como sea. Ese es el camino ancho. Pero el camino estrecho, ¡Aleluya! La puerta estrecha, el camino angosto, ¡Aleluya! Ese es un camino en donde el Señor nos va dando forma. En donde el Señor va obrando en cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Entonces, ese camino, si seguimos por el camino estrecho, si entramos por la puerta angosta, ¡Aleluya! Hermanos, mire, todo esto van a ser en usted, sí. Todas estas promesas, usted las va a ver. Se van a cumplir en el creyente, se van a cumplir en el cristiano. Por eso, vale la pena seguir a Cristo. ¡Aleluya! ¿Amén? ¿Cómo que no, hermanos? Vale la pena ser cristiano, ser un ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ser un hijo de Dios, ¡Vale la pena! ¡Gloria al Señor! Porque se cumplen estas promesas en el creyente, en el obediente. ¡Gloria a Cristo! ¡Amén! Y ahí, hermanos, vamos al versículo 7, en donde lo habíamos ya leído. Perseguiréis a vuestros enemigos. ¡Amén! Israel, porque esta palabra, estos, ¿verdad? Este libro se le dio por primero al pueblo de Israel. ¡Amén! Y ellos, desde que ellos salieron de la esclavitud, los enemigos los seguían. ¡Amén! Usted sabe, cuando ellos salen de la esclavitud de Egipto, hermanos, ni medios iban saliendo, ya estaba atrás Parajón y todo Egipto, hermanos, para ir a destruir al pueblo de Israel. ¡Mire qué enemigo! ¡Aleluya! Es que mientras estemos del lado del diablo, ¡uy, hermanos! El diablo nos toca el arpa, nos toca el pandero, nos canta. ¡Amén! Mientras estemos de su lado. Pero cuando decidimos buscar a Cristo, hermanos, el diablo se va a levantar con todo. ¡Amén! El creyente, el cristiano, el hijo de Dios, el que es obediente al Señor, a la palabra, hermanos, va a tener un enemigo que le va a seguir pisándole los talones. ¡Amén! Que el Señor lo reprenda. ¡Amén! Israel tenía muchos enemigos. ¡Amén! El pueblo de Dios tenía muchos enemigos. ¡Amén! Egipto era uno, los amonitas eran otros, los moabitas eran otros, los filisteos eran otros. ¡Aleluya! ¡Amén! Y así, hermanos, habían muchos enemigos, gloria al Señor, que tenía el pueblo de Israel. ¡Amén! Y esos enemigos, ¡Amén! No eran solamente de palabra. ¡Amén! No era que solo lo odiaban. ¡No! Ellos querían matarlo al pueblo de Israel. Querían matarlos, matarlos. ¡Amén! Entonces, hermanos, ellos hasta el día de hoy. Usted ve Israel, hermanos, tiene enemigos por todos lados. Usted ve Israel y ahí a un lado está la estricha de Gaza, que usted sabe siempre los están bombardeando. Por ahí está el Líbano también, que también les están atacando. ¡Amén! Por otro lado, hermanos, está, ¿verdad? Los egipcios, ¡Amén! Que, que gracias a Dios, hermanos, hicieron un pacto. ¡Amén! ¿Por qué los egipcios ahora no atacan a Israel? ¡Amén! Porque, amén, Israel en un tiempo recuperó lo que es el Sinaí, el monte Sinaí. Que eso le pertenece a ellos por historia, porque ahí ellos recibieron la ley. ¡Amén! Entonces, eso era propiedad de Israel. Hubo una guerra allá, hermanos, Israel, el pueblo de Dios. Para hacer paz, para no tener guerra con ese, ese, verdad, con ese pueblo egipcio. ¡Amén! Les dio, en cambio, ese, ese terreno. Ahorita, lo que es la península de Sinaí, eso ahora es parte de, de Egipto. ¡Amén! Antes era territorio de Israel. ¡Aleluya! Entonces, ellos hicieron un tratado, ok. Te doy esa parte, hermanos. Es que el diablo siempre va a querer las partes importantes de nosotros. El diablo siempre va a querer las partes importantes del pueblo de Dios. ¡Amén! Por eso el diablo siempre quiere de usted la alabanza. Quiere conquistar. ¡Aleluya! El diablo quiere conquistar de nosotros el gozo. ¡Aleluya! Él quiere, él quiere el gozo. El gozo suyo y mi gozo. Él quiere su alabanza. Él quiere, hermanos, tener de su parte, en su propiedad, que le pertenezca a él. ¡Amén! Eso, gloria al Señor. Por eso es que ellos, hermanos, pedían eso. Esa, hermanos, esa península del Sinaí, hermanos. Eso, eso. Yo no sé cómo Israel, hermanos, sinceramente, no entiendo por qué dieron eso. Porque eso es parte de la historia, hermanos. Fue donde Dios les reveló la ley. ¡Amén! Donde Dios les dio los mandamientos. Fue ahí, hermanos, donde ellos tuvieron ese encuentro. Donde Dios descendía, hermanos, y hablaba con ellos desde el monte. ¡Gloria al Señor! Que cuando descendía el Señor, el monte temblaba, humiaba. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Qué tremendo! Pero qué, otra parte que vemos. Cómo ellos entregaron voluntariamente. Cuidado con entregar voluntariamente las cosas. ¡Amén! Ellos lo entregaron. No los amenazaron. Ellos dijeron, bueno, para tener paz. ¡Amén! Es que con el diablo no podemos hacer paz. Con nuestros enemigos no podemos hacer alianza. No podemos hacer pacto. Porque tenemos un pacto que es con Dios, el Señor de los cielos y la tierra. ¡Aleluya, hermanos! ¡Amén! Y fue de esa manera, hermanos. ¡Aleluya! ¡Amén! Que ellos hicieron paz. Hay una cierta paz entre ellos. Porque había guerra continua, hermanos. Los egipcios eran enemigos. Y hasta el día de hoy, hermanos. ¡Aleluya! ¡Amén! Hay un odio. ¡Gloria al Señor! Y todo el mundo lo sabe, hermanos. ¡Amén! Los árabes. Un odio hacia Israel. Y todos esos países odian a Israel. Esos son los enemigos que ellos tenían y tienen hasta el día de hoy. ¡Gloria al Señor! Usted sabe, hermanos, no sé, creo que han escuchado todos la guerra de los seis días. ¡Amén! Una guerra que hubo por allá por el 1940 y alguito. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! La guerra de los seis días. ¿Qué pasó en esa guerra? Todos los enemigos que estaban cerca, hermanos, se juntaron para hacer desaparecer Israel. ¡Amén! Se juntó Egipto, se juntó Líbano, se juntaron, hermanos, todos esos pueblos que están rodeando. Israel está rodeado de enemigos. Nosotros estamos rodeados de enemigos también. ¡Amén! Rodeados de enemigos. Estoy hablando, hermanos, de espíritus inmundos. Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra hombre. No es contra el prójimo. ¡Gloria al Señor! Contra los demonios. ¡Amén! Pero ellos tienen enemigos físicos. ¡Amén! Como les decía, los enemigos físicos de ellos que tenían. ¡Gloria al Señor! Y tienen hasta el día de hoy. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, se juntaron todos esos países para destruir, para hacer desaparecer Israel. ¡Amén! Pero en seis días, hermanos, Israel los desbarató, hermanos. Pero era Dios con ellos. ¡Aleluya! Porque ellos mismos no saben qué pasó. Como Israel, con pocos aviones que tenía, con poco ejército que tenía. ¡Amén! En esos seis días, hermanos, destrozó esos ejércitos. Así como la Biblia dice que eran hermanos innumerables. Cuando se juntaron los ejércitos, hermanos de los asirios, se juntaron los ejércitos, hermanos de todos esos por allá, se juntaron para venir, hermanos, a destruir. Pero Dios le dio la victoria a su pueblo. Y no queda ahí, hermanos. ¡Amén! En la guerra, murieron setecientos setenta y seis. Murieron soldados de los hebreos. En seis días, setecientos setenta y seis. ¡Aleluya! ¡Amén! Pero falta un soldado para los setecientos setenta y siete. Y ya sabe usted cuál es el soldado que murió y resucitó. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Porque esos son considerados héroes de la nación. Y falta un héroe ahí que no lo nombran ellos, pero que sí lo nombramos nosotros. ¡Aleluya! Que es nuestro héroe. Es nuestro salvador. Su nombre es Yeshua. ¡Aleluya! Jesús, el Mesía. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. ¡Amén! Entonces, hermanos, ¡Aleluya! Dice, perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. ¡Amén! Tantos enemigos que hay, hermanos. ¡Amén! Todos los hombres, creyentes y no creyentes, tienen enemigos. Tienen enemigos. ¡Amén! Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es mi enemigo? Un enemigo que anda por ahí es el divorcio. ¿Verdad? ¿Verdad? Ustedes saben, el matrimonio, hermanos. Tiene ese enemigo tan letal, con veneno de serpiente, hermano, que es el divorcio. Es un enemigo, terrible. Un enemigo, hermanos, que cuando ese enemigo muerde, cuando ese enemigo gana ventaja en un matrimonio, el divorcio destruye. ¡Amén! Primeramente, hermanos, hablando así, destruye el esposo, la esposa, los hijos. Y todo lo que rodea, porque ahí queda un dolor en todo, en los suegros, en los cuñados. Hermanos, hermanos, el matrimonio destruye familias enteras. Perdón, perdón, el divorcio, el divorcio, hermano. El divorcio. Destruye familias enteras. ¡Qué terrible, hermano! Es un enemigo terrible, que no tiene misericordia. Cuando llega el divorcio, ¡uy, Dios mío! Usted ve, hermanos, amén, cuando se ha dado oportunidad a que entre, a que el divorcio gobierne, a que el divorcio tome el control. ¡Ay, hermanos! Amén, porque entra el pecado. Hay veces por el adulterio, por ahí entra. Y esa es una arma, esa es una espada, hermanos, que tiene, hermanos, el divorcio para destruir el adulterio. Ese es uno de los enemigos que está, hermanos, terminando con la sociedad. Y hoy en día la gente tiene miedo a casarse. Prefieren convivir. Amén. Y como conviviendo están pecando, están en fornicación. Amén. Entonces, ahí el diablo no molesta. Eso es verdad. Amén. Y hay gente que le tiene miedo a eso. Y dice, no, no, yo no me caso porque conviviendo estamos bien. Pero si nos casamos, nos separamos. ¿Y qué es eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pasa? Es que hay un enemigo. Que cuando entramos, porque el matrimonio, hermanos, es respaldado por Dios. Cuando hay un matrimonio, hermanos, Dios derrama bendición. Sean creyentes o no creyentes. Ustedes ven, hermanos, cuando hay un matrimonio, algo hay en el ambiente. Amén. Se siente algo en el ambiente. No hablo, hablo en lo general, hermanos. Amén. En lo general, cuando hay un matrimonio, estamos casados. Qué lindo. ¿Verdad? Y es algo, hermanos, de admirar. Gloria al Señor. Cuando dicen, estamos casados. Qué lindo. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Pero, ¿verdad? Se escucha raro y se siente algo raro. No, nosotros no nos hemos casado. Convivimos. ¿Y cuántos años? Veinte. Qué vergüenza. ¿Verdad? Y uno siente en el ambiente. Gloria al Señor. Estos conviven. ¿Por qué no se casan? Maravilloso el nombre del Señor. Amén. Entonces, ese es un enemigo, hermanos. Amén. El divorcio es un enemigo. De ahí hay tantos enemigos que persiguen al hombre. Amén. Hay otro enemigo, hermanos, que son los vicios. Amén. Y que cuanta gente, hermanos, de toda clase social, están esclavos de los vicios. Enemigo. Sabe que los vicios puede llevar a la quiebra. A gente, hermanos, que tiene mucho dinero. Amén. Que tiene muchas posesiones, hermanos. Se ha escuchado casos de gente, hermanos, que hasta sus mismas esposas las han tenido que apostar y las han perdido. Por el maldito vicio. Porque han entrado a los casinos, hermanos, y allá, y han jugado, ¿verdad? Y han perdido y han jugado, ¿verdad? Póker, han jugado tantas cosas que hay. Hermanos, y esa gente, hermanos, ha perdido todo. De la noche a la mañana, hermanos, lo pierden todo. Enemigo. El vicio. Amén. Hablando de los vicios que son, ¿verdad? Sí, hay otros vicios. La droga. Ese es otro vicio, hermanos. Que el que cae ahí es terrible eso. Amén. Cómo una persona, hermanos, se destruye ahí. Es un enemigo. Un enemigo letal que mata. Gloria al Señor. Amén. Y lo sumerge al hombre y lo va secando. Hermanos, por eso la persona que consume droga, ¿verdad? Quizás cuando inicia es una persona común y corriente, normal. Pero más se va metiendo, hermanos. Esa persona se va secando. Se va poniendo flaco. Y se va perdiendo su color, hermanos. Se pone pálido. Y de ahí, hermanos, comienza a delirar. Hermanos, comienza hasta a volverse loco. Es enemigo. Amén. ¿Qué enemigos nomás hay? La pornografía, hermanos. Es otro enemigo que tiene la humanidad. Y es un enemigo letal. Dice que la pornografía es más dañina que la misma cocaína. Causa más daño en el cerebro. Y dice, hermanos, dice en verdad las estadísticas que cada minuto, hermanos, entran millones de personas a esos sitios pornográficos. Cada minuto. Por eso que esos lugares, hermanos, de pornografía, hermanos, son millones las personas que están ahí consumando eso. Y es un enemigo, hermanos, que destruye a sí mismo. Amén. Son enemigos. Aleluya. Enemigos que matan. Enemigos que destruyen. Enemigos que no tienen misericordia. El que cae en eso, hermanos, es terrible. Amén. Y de ahí, hermanos, de esa pornografía hay diferentes ramas. Ahí está la pedofilia. Que a sí mismo, hermanos, cantidad de gente pedófila. Y de todo, de toda clase social. Amén. Y la mayor parte de esas redes sociales de pedófilos, hermanos, son gente de, como se dice, de la alta suciedad. Perdón, de la alta sociedad. Amén. Y están envueltos en eso. Y usted los ve, hermanos, con terno, con chaqueta, con Rolex. ¿Verdad? Pero están esclavos de eso. Son los enemigos de ellos. ¿A qué les sirve, verdad? Que tengan cuanto, lo que tengan, hermanos. Poder económico, poder, hermanos, poder político o poder como sea, hermanos. ¿A qué sirve si su enemigo lo tiene esclavo? No son libres. Es terrible, hermanos, ¿verdad? Y así mismo, hermanos, hay hombres y mujeres. Hay padres e hijos. Los padres encerrados, hermanos. Quizás el padre está encerrado en el baño con el teléfono, viendo pornografía. La madre encerrada en el cuarto, con el teléfono, viendo pornografía. Los hijos encerrados en sus cuartos, con los teléfonos, con el tablet, con la computadora, viendo pornografía. Familias enteras, enredados en la pornografía. Amén. Aquí en Italia, hermanos, creo que sí les conté de una vez un caso, hermanos, de una joven, hermanos. Era una adolescente. Amén. Que había entrado y caído en esa red de pornografía. Y ahí hay hermanos, ¿verdad? Y ella había estado chateando con un hombre. Amén. Y ese hombre, ¿verdad? No se hacía ver su rostro porque todo supuestamente ahí es, ¿verdad? Privacy y todo, ¿verdad? Pero hasta muestran sus partes. Y este hombre, chateando allá con esta muchacha. Y nadie sabía ni la edad del uno, ni la edad del otro, ni quién era el uno, ni quién era el otro. Y ahí estaban chateando, ¿verdad? Y ahí quiero que me muestres esto, quiero que me dejes ver esto. Y ahí, hermanos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Que hicieron un apuntamiento. Ahora sí vamos a un apuntamiento. Ya nos hemos, ¿verdad? Yo he visto tus partes allá y tú me has mostrado. Y ahora vamos a un apuntamiento. Y hacen el apuntamiento en tal lugar a tal hora. Y dan el ok, ok, chivediamo, a cuál hora. Le, nos vemos a esa hora. Cuando llegan, hermanos, era el padre y la hija. El padre y la hija, hermanos. Y ya esa niña, hermanos, se traumó. Y fue y se lo contó a la tía. Y le dijo, tía, llorando, me pasó esto con mi padre. Y eso se hizo público aquí en Italia, hermanos. Aquí en Italia. ¿Amen? Entonces, son enemigos. Y muchas veces, hermanos, los enemigos están dentro de la casa. Y uno no lo sabe. ¿Amen? Entonces, dice, perseguiréis a vuestros enemigos. Habla del que está en obediencia. Y caerán a espada delante de vosotros. ¿Amen? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho libres. ¿Amen? Los que eran nuestros enemigos. Porque son todavía los que nos tenían esclavizados, hermanos. Si nos ven bien cogiditos del Señor, huye, hermanos. La pornografía huye del creyente. ¿Amen? La fornicación huye del creyente. El adulterio huye del creyente. Los vicios, hermanos, huyen del creyente. Gloria al Señor. Todo eso huye, hermanos. Aleluya. Los demonios huyen del creyente. Gloria al Señor. ¿Amen? Por eso, perseguiréis a vuestros enemigos. Nosotros, nosotros los perseguimos. Que el Señor los reprenda, hermanos. ¿Amen? En cambio al que está en desobediencia, hermanos. Estos enemigos lo persiguen a él. ¿Amen? Y no solo lo persiguen, sino que lo hacen su esclavo. Lo hacen su servidor. Y no lo aflojan. ¿Amen? Porque solo Cristo tiene el poder para libertar, hermanos. De estos enemigos. Maravilloso el nombre del Señor. Caerán a espada delante de vosotros. ¿Amen? ¿Por qué? Porque el Señor es el que cuida y vela por nosotros, hermanos. ¿Amen? Por eso, verdad, el Señor nos hizo libres, hermanos. La obra que el Señor nos hace, que hacen, es completa. Él nos liberta de todos. ¿Seréis verdaderamente libres? Cuando el Hijo de Dios os libertare. A nosotros nos ha libertado el Hijo de Dios. Cristo Jesús, hermanos. Él nos ha libertado. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Aleluya. Libres para adorar. Libres para alabar. Para bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Dice, cinco de vosotros, cinco de vosotros, perseguirán a ciento. Y ciento de vosotros, perseguirán a diez mil. ¿Amen? Hablando del poder, hermanos, que hay en el creyente. De la fuerza que hay en el creyente. ¿Amen? Por eso dice la palabra, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amen? Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, mire lo importante, hermanos. El poder que hay en el creyente. Por eso no podemos dejar, hermanos, ¿verdad? Que nada de eso nos esclavice. Ya el Señor nos libertó. Nos libertó de eso. ¿Amen? Y cuando algo por ahí aparezca, hay que echar fuera eso en el nombre de Jesús. ¿Amen? ¿Por qué dice? Porque cinco de vosotros perseguirán a cientos y cientos de vosotros perseguirán a diez mil. Aleluya. Es como cuando... Dice, ¿verdad? Y mire lo que dice en la parte sucesiva. Dice, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. En ese versículo ocho estoy. ¿Amén? Por eso es que cuando Israel tenía las guerras con los enemigos de ellos. ¿Amén? Ellos, ¿qué tenían que hacer, hermano? Confiar en Dios. Y alabar. Confiar en Dios y alabarlo. ¿Amén? ¿Cómo salía el pueblo de Israel a la guerra, hermano? Es tan interesante. ¿Cómo salía? Dice que primero, hermanos, de todo, porque iba un ejército, lógicamente, el Señor le decía, ¿verdad? Van a la guerra. Hay guerra. Se levantaron los filisteos. Se levantaron los, ¿verdad? Los amonitas, los moabitas. Se levantaron toda esa gente contra ustedes. ¿Amén? Vamos a prepararnos para la guerra. Entonces pasaban revista, ¿verdad? A ver quiénes van a la guerra, quiénes pueden ir a la guerra, quiénes tienen ganas de guerrear, quiénes tienen ganas de pelear en el nombre del Señor. Entonces ahí se disponían los jóvenes. ¿Amén? Y todo aquel que tenía ganas de pelear la buena batalla de la fe. ¿Amén? ¿Amén? Y allá iban, hermanos, con los cuernos. Allá iban alabando al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vive, vive, vive el Señor para siempre. Tú eres todopoderoso. Y cantando allá y alabando al Señor, hermanos. Iban los levitas adelante. Gloria al Señor. Alabando a Dios. Con la alabanza. Gloria al Señor, hermanos. Y ellos no llevaban armas. Ellos iban, hermanos, el que llevaba el cuerno. Allá iban otros, hermanos, que llevaban el arca en el hombro. Gloria al Señor. Iban con, verdad, iban cantándole al Señor, alabando a Dios. Aleluya. Hermanos, así salía el pueblo, hermanos. Los levitas adelante, alabando. Y atrás iba el pueblo. Gloria al Señor. Los soldados iban atrás, hermanos. Y cuando ellos no se daban ni cuenta, hermanos, los enemigos de ellos estaban destruidos. Ellos ni siquiera levantaban armas, ni siquiera levantaban espadas, hermanos. Porque los enemigos del pueblo de Dios quedaban desbaratados, hermanos. Entre ellos mismos se mataban. Hermanos, verdad, se volvían locos. Verdad, no entendían. Pero, ¿cómo es eso que estos vienen alabando a Dios? Uy, hermanos. Dice que el Señor tronaba en el cielo, hermanos. El Señor rugía. Aleluya. El Señor lanzaba piedras. Aleluya. Uy, hermanos. ¿Qué no hizo el Señor? Hermanos, dice que preparaba las abejas, hermanos. Los avispas y se las lanzaba, hermanos. Uy, Dios mío. Y a los que huían, hermanos, de los enemigos. Aleluya. Entraban a la selva. Y allá, hermanos, se enredaban en los, se enredaban en los, verdad, en todas esas cosas que hay allá en la selva. Los otros se morían en los pozos allá, hermanos, de asfalto que había, hermanos, allá. Uy, hermanos. Así terminaban. Y ellos lo único que hacían era alabar al Señor. Amén. Es como la historia que conocemos, muy famosa, ¿verdad? De Jericó. Los muros de Jericó. Amén. Amén. ¿Cómo? ¿Cómo ellos obtuvieron una victoria? En unos muros, hermanos. Amén. Que cabía una casa dentro de esos muros. Vivía gente dentro de esos muros. O sea, que eran unos muros enormes. Amén. Aproximadamente 12, 15 metros de muro. Terribles, hermanos. Eran impenetrables al ojo humano. Amén. Y el Señor les dijo, ¿verdad? Al pueblo, bueno, ya ustedes están pasando a la tierra prometida. Y ahora solo les queda pasar esa prueba. Los muros de Jericó. Era lo único que a ellos ahora les estaba estorbando para llegar a la tierra prometida de Canaán. Y el Señor les dijo, ¿verdad? Den vueltas. En silencio. Aleluya. Y sonaban el cuerno. ¡Tú! Una vuelta. Regresen. Un día. Por siete días, les digo. Al siguiente día, hermanos. Otra. ¡Tú! Y el pueblo. No pasaba nada. Y pasó así el cuarto, el quinto, el sexto. Aleluya. Y cuando llegó al séptimo día. Amén. Les dijo Josué. Bueno. Ya llegó el séptimo día. El Señor nos dijo que al séptimo día, eso iba a caer. Así que hoy es el día de victoria. Hemos obedecido los seis días y hemos dado vuelta y ahora vamos a dar la vuelta de la victoria. Amén. ¿Y qué pasó, hermanos? Les dijo, ¿verdad? Gritad. Después que habían dado la vuelta, hermano. Y allá salieron los gloria a Dios, los aleluya. Hermanos, estoy seguro, hermanos, que cayó la gloria de Jehová, hermano. No levantaron un arma, hermanos. Esos muros se vinieron abajo. Hoy en día, hermanos, están por ahí los restos de esos muros. Dice que la tierra se ha abierto, hermano. Esos muros están bajo tierra. No muros enormes. Dan testimonio esos muros de Jericó. Que la palabra, hermanos, es real. Aleluya. Y están, ¿verdad? Cada vez los están, hermanos, tratando de sacar de tierra porque son enormes, hermanos. Para ver unos muros enormes ahí. Y así ellos vencieron esas murallas. Y el pueblo, hermanos, verdad, de Jericó, que estaban ahí también, hermanos, se deshizo. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, cinco de vosotros perseguirán a ciento y cientos de vosotros perseguirán a diez mil. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Amén. A nosotros nos toca es alabar. Darle la gloria al Señor. Servirle con gozo y con alegría. Y del resto, hermano, usted no se preocupe de sus muros. No se preocupe de su mar rojo. No se preocupe, hermanos, de su necesidad. No se preocupe de su enfermedad. No se preocupe de nada. Preocupémonos de alabarlo. De adorarlo. De amarlo. Gloria al Señor. De obedecerlo. Aleluya. Hermanos, aleluya. Y el resto, todo será añadido. Maravilloso sea el nombre del Señor. Amén. Así que, hermanos, ahí nos vamos a detener en esta hora. Todo esto, hermanos, son promesas para nosotros. Amén. No hay que tener miedo. Gloria al Señor. El miedo tiene que tenernos miedo a nosotros. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Bendito Dios, Padre Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú nos das, Señor, de alimentarnos, alimentas, nos das de comer, Señor. Gracias. Gracias te damos por esta palabra, por esta enseñanza. Te pido, Señor amado, que llegue al corazón, que llegue a la vida necesitada, al creyente, quizás falto de fe. Padre, quizás al que está indeciso, Señor, si buscarte o no, Padre, que ahí, Padre, pueda, Señor, tu palabra darle, Señor, esa certeza, esa convicción, Señor, pueda darles ayuda, Señor, ese empujón, Padre, para que pueda buscarte, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Dios mío, porque nosotros te estamos conociendo, nosotros te conocemos, Papá. Sabemos que eres bueno, Señor, que nos has ido bendiciendo, que has ido proveyendo, Señor, que has ido, Señor, cuidándonos, librándonos, Señor, de tanta cosa mala, Padre. Y en tus manos, Señor, delante de ti estamos, Señor. Gracias por esta enseñanza. Siga hablando, Señor, sigue, Señor, hablando con tu palabra. Sabemos que tu palabra para nosotros es vida. Tu palabra para nosotros es una bendición, Señor. Es agua que nos lava, que colma nuestra sed, Señor. Tu palabra. Gracias por todo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor y amén. Aleluya, hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Aleluya.